bueno cómo están bienvenidos desde ya a todos gracias por estar conectados vamos a verificar si ya tenemos el audio correspondiente y también si tenemos el retorno que necesitamos para poder tener ya la transmisión en vivo a todo color les cuento que hoy estamos transmitiendo en tres plataformas distintas estamos en twitch en el área de sí sí tenemos audio si tenemos audio estamos en twitch estamos en youtube y también estamos en el en facebook vamos a empezar pues esta va a ser sin duda alguna nuestra primera actuación en vivo será nuestra primera actuación en vivo de lo que será todo lo que viene a acontecer del fútbol guatemalteco ya empezó la liga gracias a los que se están conectando de verdad se los agradezco muchísimo sólo estamos compartiendo en algunos grupos espero que nos puedan apoyar ustedes también para que puedan llegar a más personas muchas gracias de verdad el año pasado fue un año muy bonito y hasta este año empezamos nuevamente con las transmisiones en vivo sólo déjenme voy a poder compartir en algunas páginas y yo creo que empezamos en la transmisión pues ya tenemos a 72 conectados si pueden escribir sólo quiero ver si se miran los comentarios y si se miran los comentarios así que muchas gracias les cuento que para los que deseen estamos transmitiendo en twitch en youtube y aquí en facebook muchas gracias ahí a romeo gracias por estarse conectados por estar conectado a juanito gómez saludos desde el sur de california dice pues bienvenidos de verdad para mí es un gusto tenerlos por acá para mí es un gusto poder tenerlos nuevamente por acá conectados ya vamos una muy bonita cantidad y estamos a la espera del partido esta es la jornada número uno lo que se va a jugar lo que se está jugando en la jornada número uno buena onda primo ahí saludos ahí siempre conectados y con el apoyo romeo buenísima onda este es el juego número uno el juego de la jornada número uno ya jugó el cuadro de santa lucia kotsumal guapa contra chelajú y pues no empezaron muy bien desafortunadamente los chivos vienen con muchas expectativas venían con mucha expectativa y desafortunadamente terminaron perdiendo el encuentro que tenían programado para poder empezar bien con el profesor amarini villatoro gracias a nikon tosh salud desde new jersey buena transmisión bro buena gracias a vos por pasarte y darte una vueltecita mi hermano salud desde san bernardino california vamos antigua dice alexander morales roberto pérez saludos amigos estoy viendo de aquí del ayohua buenísima onda roberto pérez también pablo y ahí lópez de león vamos toro dice pues hoy juegan los toros del malacateco contra precisamente el club aguacatero de antigua gfc junior malandro jr yate fíjate que te cuento mi hermano que el partido empieza a las ocho de la noche don a ocha de la noche perdón don a la danay que raro si chela según se había reforzado bien fíjate que ese es el tema don a y eso es lo que prácticamente nos preocupa un poquito a los que nos gusta el fútbol porque eduardo campurro ahí para que te conectes dice buena onda gracias salud desde filadelfia dice enrique st si de hecho chela just estaba se reforzó para tener un un equipo ganador sin embargo no no logró el resultado no lograron encontrarse recuérdense que santa lucía es un equipo que está peleando en las últimas posiciones de la tabla general y santa lucía tiene que empezar con todo tienen un muy buen técnico la bala gómez que recuérdense que fue asistente técnico en el mundial recién pasado en diciembre estuvo allá en catar entonces tienen un muy buen técnico sin duda alguna tienen la posibilidad de hacer muy bien las las cosas pero no se le está dando a marini viatoro tiene muy buenos refuerzos estuvo muy buenos refuerzos pero no se le está dando los resultados ventura carranza salud desde aquí de arizona vamos antigua dice abimael matías vamos malacatán salud desde carolina del norte osman ángel éxitos en todo amigo buenísima onda osman ahí les deseamos lo mejor también a ustedes mañana que se enfrenten a comunicaciones que todo salga bien mi hermano mario paredes en nueva york hace presencia gracias a ustedes saludos muchas gracias de verdad el negrito yol mi amigo saludo yo viendo de interrumpió dice que se interrumpió en youtube por la conexión bueno vamos a seguir aquí amigos saludos viendo de aquí de la zona 8 de misco dice el negrito yol buenísima onda negrito gracias por darte una vuelta franco rodríguez dice malacateco 3 antigua 1 víctor palma vázquez de que canal transmite recuérdense que los juegos de antigua gfc de local los tiene tigo sport es decir todos los canales de tigo sport y para la unión americana también hay una opción ahí para que se puedan conectar me parece que hay un canal en la unión americana donde pueden ver los juegos precisamente del del equipo antigua gfc y todos los que patrocina haciendo alguna a el canal tigo ahora víctor palma vázquez que canal transmite pues ya te comenté está ahí don víctor buena onda llegó amaca salud desde malacatán buena onda digo contame qué pensás cómo pensás que va a quedar el resultado vamos a ver qué pasó con él con la transmisión de fíjense que se me cortó en n se cortó totalmente en youtube no sé por qué vamos a ver si podemos reconectarnos aunque va a ser un poco difícil la verdad va a ser un poco difícil déjenme ver si nos podemos reconectar bueno bueno ahí está bueno vamos a seguir porque la verdad sí sí se se desconectó de lo que fue la plataforma de de youtube no sabemos por qué pues dice que por una mala conexión pero bueno seguimos aquí seguimos aquí gracias de igual oliver tojil salud desde cincinnati ohio ganan los toros 2 a 1 dice víctor palma vázquez antigua gana 3 a 1 dice víctor buena onda víctor putul que el calito yaimín gana antigua 2 a 1 saludos desde chisec alta verapaz buenísima onda la tierra del campeón sin duda alguna verdad fatula y felices porque coban fue el campeón sin embargo recuérdense que coban en su partido de pretemporada no le fue como que muy bien tampoco entonces coban también ahí jugó un partido donde lo golearon y eso es preocupante porque es el campeón verá osman gracias bro ya te compartimos en la página buenísima buenísima onda osman saludos de verdad toda esa gente linda de huehuetenango que está conectada gracias a osman por compartir ahí y a todos los que puedan ir a seguir su página también gambeta gt creo que se llama delen ahí síganlas ellos llevan todo lo que es la emoción y principalmente de chinabajul hueve gabriel ramírez que ahora va a jugar antigua a las 8 de la noche mi hermano vidal choc saludos desde la zona 18 dice buenísima onda mario paredes por favor saludos a mi esposa marie lino quien se acompaña viendo la transmisión desde el long island nueva york saludos ahí para tu esposa a mario buena onda para marie que dios me la bendiga y para vos también mario que dios me los bendiga y gracias por echar punta para por este país jiménez jiménez se pierde antigua 3-2 santis no anota uluruna si de grueso dice jiménez buena onda abnel bonsu buena onda luis morales antigua 3 malacateco 0 con goles de santos y cuilapa 2 de santos y uno de cuilapa bueno vamos a ver hugo reyes dice vamos toros desde rehus ahí está el apoyo para los toros desde rehus toda la gente de rehus al hecho desde cancún méxico ganan los toros a las gracias por estar conectada y desde méxico fíjense que se me cayó la conexión en youtube sólo la tengo en facebook y la tengo también en el área de twitch así que pero igual si se quieren suscribir si se quieren conectar buena muchas gracias de veras se los voy a agradecer bastante augusto josé sánchez ríos vamos todos los saludos desde malacatán dice mario paredes muchas gracias no marito a usted de veras gracias por pasarse y darse una vuelta que dios me lo bendiga gracias por por comentar miren yo hago todo lo posible por saludarlos a todos porque yo les agradezco para mí es una manera de agradecer su conexión y su preferencia a esta transmisión por eso trato de de saludarles a todos juanchen mucha aquí en coban escucho buenísima onda juan gracias omar manuel tal y coban ya jugó no todos los partidos son de mañana sólo se jugaron dos hoy ahorita más adelante vamos a comentarles cómo van cómo quedó la jornada henry castillo que quien va a jugar dice henry te cuento que aquí va a jugar antiguas gfc contra el deportivo malacateco de san marcos garcía alexander marvin mucho gusto saida barrios vamos toros desde la blanca san marcos omar manuel tal coban ya jugó no 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 coban no jugados hoy sólo jugó santa lucía costumal guapa contra los chivos de chelajú mañana es que juega coban pero no este se hoy se inició la jornada número uno ni los dos únicos partidos que estaban programados para el día de hoy fue el de santa lucía contra chelajú y hoy antiguas gfc contra malacateco pero coban juega el día de mañana cierra méndez buena transmisión salud desde nueva york les cuento que acaban de salir los toros de malacatán a hacer su previa dice walbert arias salud desde ford mayor florida vamos antiguo a un saludo especial para las chicas de huehuetenango que tuvieron gran éxito en su gira costa rica pues un saludo a todas las chicas de huehu y yo creo que todo el fútbol femenino también se merece mucho apoyo mucho respeto imagínense hacia la liga mayor masculina le cuesta imagínense cómo está la liga femenina les cuesta un poquito más por patrocinio es un montón pero felicidades y todo lo mejor para ellas david pérez marín vamos antigua salud desde antigua buenísima onda omar manuel cal con quien se con quien juega coban mañana ahorita te voy a decir salud desde méxico la feria del chicharrón desde misco perdón la feria de chicharrón araceli godinez lo estamos viendo aquí en pedro saca san pedro zacatepec es muchas gracias vamos antigua dios me la bendiga garcía alexander marín flaco rodríguez coban mañana gana 5 a 13 con goleada de martínez pues esperemos flaco a ver qué pasa gracias ahí por darte la vuelta gente lorenzo vamos toros desde california óscar racks vamos toros acá panzos dice buenísima onda gracias por vernos de tan lejos william lópez dice vamos antigua ahorita te voy a decir cómo quedó o cómo está la jornada para el día de mañana vamos a hablar de la jornada hoy hoy gana malacateco 2 a 1 vamos con todo malacateco dice gomar omar gómez urizar muchas gracias por pasar tirarte una vuelta selvin así también dice salud desde los ángeles california vamos antigua marín roquel vamos antiguo dice muchas gracias también bueno vamos a hablar un poquito de cómo queda la en este momento está haciendo su ingreso el equipo de antiguo y se pueden dar cuenta pues la gente se emociona porque está haciendo su ingreso a calentar el primer calentamiento previo al juego de todo el torneo y ahí vemos al equipo titular la verdad es emocionante que para nosotros que estamos disfrutamos de llevar la transmisión de comunicarles ver realmente lo que es el en la apertura el inicio del de un torneo más eso es para nosotros satisfactorio porque se nos vienen días con muchos trabajos recuérdense que aquí era antigua está la transmisión también de los juegos de local de de la universidad ahora está antigua en mes de febrero viene lo que es ya la el premundial de las 17 es decir estamos cargados de fútbol ahí vean a santis ahí va santis ya entrenando es el que está del lado derecho de su pantalla bueno vamos a seguir saludando porque si no ya no me saludan si no ya no me saludan isa santos vamos toros soy buena onda el in map municipal cuando juegan omar manuel caal donde va a jugar coban mañana mi amigo ahorita te digo dónde va a jugar coban ahorita te voy a decir dónde va a jugar ahorita vamos a hablar precisamente de la jornada de cómo va ya jugó santa lucia costumal guapa contra xelajú 1-0 que doron hoy ahorita se juega el partido de antigua contra malacateco el día de mañana ya viene el complemento de la jornada municipal visita guastatoya allá en el david cordón hichos a las 11 de la mañana iztapa recibe a misco ahí en el estadio el morón a las 12 del mediodía calor sin duda alguna calor a chuapa recibe a coban imperial a las 3 de la tarde allá en cutiapa verdad en el wiston pineda y comunicaciones recibe a chinabajul a las 6 de la tarde en el doroteo guamuche flores esa es la jornada precisamente de cómo se va a cerrar la primera jornada del fútbol guatemalteco ahí estamos igual si tienen dudas me vuelven a preguntar no se preocupen bueno vamos a seguir saludando porque nos gusta esto que la gente se conecte que la gente comente y con mucho gusto nosotros si no leemos su comentario háganme un favor vuélvalo a escribir y con mucho gusto se lo volvemos a comentar vamos antigua 12 dice checha quixi muy santizo desde aquí de sin la frontera gana antigua soy moisés mucho gusto muy buena onda flaco rodríguez otra vez flaquito buena onda hoy pierde hoy pierdes santi 013 gana malacateco gracias ahí por el comentario flaquito buena onda boni pérez vamos toro dice joan stuart arriba mis toros desde reo nuestro apoyo saludos muchísimas gracias john ahí vamos a ir los toros wilson camp saludos también hubo mar gómez urizar vamos con todo malacateco dice omar el que gana los toros lobos es corto vamos toros desde tejutla san marcos saludos a toda la gente linda de tejutla a toda la gente bella de san marcos pues eso es más ahorita les vamos a enfocar a su gente al equipo de san marcos para que lo vean al equipo de malacatán buena transmisión bro bendiciones dice josé escuardo catún josé escuardo que las bendiciones se te multipliquen mi hermano a vos en todo brenser lópez hoy gana mi antigua saludos amigo muchísimas gracias brenser oscar gómez gana antigua gfc américa judís ribas cal salud desde suchi vamos coban a ganar mañana salud desde salud eduardo luiz gracias ahí sergio juárez vamos antes gana antigua moisés y fuentes vamos a fronterizos dice sí es que son fronterizos sin duda alguna sergio juárez salud desde quetzaltenango saludos a toda la gente también de quetzaltenango que sin duda alguna se está conectando se los agradecemos de chela de san marcos de antigua de eeuu de verdad que dios me los bendiga si pueden darme una mano se suscriben a mi canal en youtube se los voy a agradecer aparecemos como acción deportiva si me pueden dar seguir también en esta página estamos transmitiendo también en twitch también la gente que tenga twitch y quiera seguir en twitch también estamos ahí a la orden muchas gracias flaco vamos con todo malacateco dice flaco torres marleni yache como va el partido disculpe bendiciones doña marleni o marlincita no sé si es doña vamos a decirle marleni marleni el partido no ha empezado el partido empieza a las 8 de la noche lo que nosotros hacemos es llevarles la previa pero todavía no ha empezado francisco rodel muchas gracias por estar conectado sergio juárez buena transmisión amigo muchísimas gracias sergio gracias por los mensajes moisés morales cuánto público hay fíjate que vamos a darle una vuelta aquí para que vean un poquito el público no hay mucha gente la verdad estos partidos no son como que de mucha gente pero si hay un poco de gente aquí está el área de prensa están los otros compañeros de prensa pero no así como que ustedes digan ala que 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 gran cantidad de personas las que hay no 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 hay gente verdad todavía no 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 son desafortunadamente nuestras aficiones son somos muy resultadistas verdad ustedes aquí venimos y llenamos los estadios solamente cuando hay instancias finales los estadios deberían estar llenos siempre pero uno entiende que no no todo puede ser así sin embargo también se agradece creo yo que la gente apoye en instancias donde el apoyo es más necesario que en este tipo de partidos siempre económicamente es necesario pero creo que emocionalmente es más necesario cuando son instancias finales verdad vamos con todo malacateco dice uy se me fue vamos coban el día de mañana vamos a buscar otra estrella coban pues ahí va ahí va arcadio coco vamos toro dice selvin así van a transmitir la el jugada municipal mañana déjame ver yo creo que municipal juega en el en visita a chuapa no ahorita te voy a decir yo te voy a decir yo te voy a decir bien nada no son cómo quedan ese partido porque fíjense que hay un problema ahí con las de con el santa lucía costumal guapa no tiene patrocinador y por eso es que no lo no logran transmitir los juegos el día de el día de hoy no se lograron y mañana juega guastatoya pues me imagino que si lo van a transmitir esperemos que lo transmita claro creo que son los que patrocinan ahí bueno de neemías para acá y salud desde argentina los aguacateros de mí es buenísima onda mi hermano que estás tan lejos pues sabemos que estás está lejísimos está lejísimos bendiciones también a vos marlen y h gracias muy amables señorita tengo 19 señorita marlen y bienvenida a la transmisión dios me la bendiga gracias por estar presente donde nos escucha de donde nos lee de donde nos ve saludos aquí desde y se me fue saludos de carlos corzo saludos desde merlin quien va a transmitir antiguo malacateco gracias fíjate que hay una página que es la página de tigo que son los que transmiten yo creo que ellos tienen presencia en eeuu también y aparte de ello creo que él hay una página de un compañero lo voy a preguntar si lo van a transmitir y seguro sí oscar caal buenas noches amigos y amiga excelente la transmisión como oscar caal buenísima onda muchísimas gracias por la transmisión ahí le estaba preguntando a marlen y de dónde nos escucha marlen y ahí me pone en su comentario pero ahora quiere saber dónde nos escucha oscar caal buena transmisión gracias omar manuel cal jico van vas a transmitir mañana en el chico fíjate mi hermano que no mañana vamos a cubrir un juego de la primera división de chimaltenango mañana cubrimos chimaltenango mañana a las 3 de la tarde vamos a cubrir a chimaltenango que es otro de los equipos que también estamos cubriendo mi hermano el quetzalito chapín en internet ahí estás ahí estás esa es esa es el quetzalito chapín ese que nos va a transmitir también gracias a demaciel morales por la referencia pedro ramos saludos desde el naranco frontera la libertad petén para todos vamos antigua dice por youtube por youtube se me cortó la llamada la llamada la la conexión se me cortó entonces no no tengo conexión para el área de youtube se me cortó melvin prado gonzález salud buena transmisión amigos los visualizamos desde florida muchas gracias a leonel menchú buen tiro dice ahí el joven buena patada buena patada alguna página que lo va a transmitir si ahorita voy la página que lo va a transmitir en internet si no tenés tigo déjenme ver ahorita les busco quetzalito chapín en internet así se llama la página nosotros no lo vamos a transmitir pero que el salito chapín si lo va a transmitir salud buena transmisión viéndolo desde baja verapaz hugo omar gómez surizas mañana gana coban sobre achuapa gol de nicolás martínez coban 2 achuapa 1 dice oscar cal buena muchas gracias por volver a comentar oscarito salud desde fray bartolomé de las casas alta verapaz ya vicano salud desde retaluleo jerson ruiz salud desde tumbador san marcos muchísimas gracias stefany ramos hola stefany bienvenida jener pérez también bienvenido manuel te soy también ya te habíamos visto en otras transmisiones buena onda gracias oliver cucuco de buenas noches buena transmisión nos visualizan desde estados unidos dice o man manuel tal mañana en don saber humano mañana mi príncipe azul 2 a 0 aquí estoy desde chicago buenísima onda dios te bendiga de samuelito sequén salud desde san bartolomeo bajo en antigua vamos antigua dice ramiro randolfo vamos antigua aquí carretera el salvador visualizando muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad armando chan hola saludos cordiales buena transmisión muchísimas gracias a vos por por pasarte a dar una vuelta y comentar mi hermano monterroso romeo salud desde retaluleo recuerden que también me pueden seguir en tiktok también para los que manejan tiktok aparece como acción deportiva también me pueden seguir ahí también aparezco en twitter y en instagram en twitter y en instagram no hemos no he crecido mucho pero en el facebook en el área de youtube en tiktok si vamos ahí por la bendición de dios creciendo iguales si me pueden regalar un like también se los voy a se los voy a agradecer rotundamente porque para nosotros todo eso nos ayuda nos ayuda precisamente a crecer a llevar más información a todos sólo déjeme transmitirlo en mi muro porque también para que la gente vea para que la la noche son las 7 30 35 según mi reloj entonces el partido está para las 8 de la noche reyco ramírez el líder dice saludos el ver misael ya saludos aquí estoy viendo desde chicago gracias enrique pérez y yo le mod vamos antigua de corazón marvin alexander a qué hora empieza el partido a las 8 mi hermano cabal ahorita estábamos a las 8 cristian nazarro una pregunta habrá bar en este partido fíjate que yo no según la comisión y según los acuerdos que se tuvieron si iba iba a ser instalado el bar pero yo creo que yo no veo ninguna cabina o algo como que se diga el bar más seguro de que no todavía no 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 va a ser implementado por lo menos en este juego no en el santa lucia tampoco entonces yo creo que que no hoy no va a haber bar a menos que quieran que yo les preste mi teléfono y vemos ahí la repetición pero de lo contrario no mi hermano no va a haber bar por el momento kevin chet pop saludos y bendiciones desde san pedro carcha saludos los estoy visualizando desde san miguel morazán vamos antigua dice igual de salmero raúl muñoz bueno muchísimas gracias va oigan oigan antigua y josué morales saludos desde chicacao su chitepeque su chitepeque gabrielito chocojo vamos antigua enrique pérez vamos malacateco estoy viendo aquí en quetzaltenango saludos a toda la gente de quetzaltenango hoy perdieron los chivos pero ánimo que esto apenas empieza mi aspacai bro dime van a transmitir la de los albos mañana sí sí el de chinabajul y comunicaciones y ese fijo lo transmite tigo y yo creo que lo transmite también la televisión nacional ese sí fijo ese sí fijo va no te preocupes por la televisión nacional saludos buena transmisión mañana ganan mis príncipes azules con son imperio 100% cobanero marcos tosh buenísima onda marcos cristian najarro gracias saludos ahí a vos saludos gracias por pasarte una vuelta alfredo chupuco desde nueva york y eeuu saludos coban 100% freddy sánchez vamos toros dice freddy sánchez buenísima onda víctor manuel santos lópez los felicito desde amati los saludos y felicito desde amatitlán guatemala víctor manuel don víctor muchísimas gracias que la bendición recaiga sobre usted el doble el tripli sobre toda su familia rey ben efraín solco vamos malacateco álvaro gt vamos antigua yo digo que álvaro trabaja en el sistema granito cal domínguez vamos a antigua gfc wilfred morales vamos antigua dice wilfred morales marleny yache hola los leo de san juan alotenango dice gracias marleny muchísimas gracias por estar conectada gracias por conectarte y ahí estamos también en carlos y guardia salud desde indianápolis gracias de verdad carlos y guardia salud desde indianápolis carlito lópez gracias también a vos por pasarte y dar una vuelta vamos a ver si tenemos alineaciones vamos a ver si nuestro amigo fernando nos demanda las alineaciones para para ver si las podemos tener ya las tenemos vamos a leer lo que son las alineaciones de los equipos y vamos a empezar precisamente con el equipo de malacateco nos vamos a quedar de último con el equipo de antigua gfc déjenme ver déjenme ver vamos a empezar con malacateco mucha atención vamos a hablar sobre las alineaciones mucho ojo para la gente que le va a malacateco y para la gente que le va a la antigua gfc vamos a empezar como les digo con las alineaciones de malacateco con el número 1 sale rubén darío silva silvio silva perdón con el número 33 sale tobit moreno vázquez barrientos con el número 4 y aiquel york medina ese carle con el número 24 raúl fernández calderón hernández con el número 22 de nilson luis antonio hernández coronado con el número 6 sale kevin escuardo ramírez sigenza con el número 16 durban leonardo reyes vázquez con el número 14 es porque alberto sánchez la parra con el número 15 feiber alfonso mercano galera con el número 8 jonathan alexis morán urizar con el número 29 john emerson córdoba mosquera el capitán precisamente ese john alberto sánchez la parra y los suplentes el área de suplentes tenemos con el número 30 a luis fernando ruiz escobar el es portero suplente con el número 26 franking daniel quinteros hernández con el número 11 tenemos a nelson alexander andrade lópez con el número 19 anderson omar villagrán villagrán con el número 18 a claymond darwin moscoso mejía con el número 21 jose guillermo ochoa de león pero no vemos ochoa de méxico no se me emocione con el número 2 elmer antonio morales asencio y con el número 7 luis herminio pérez villeda el director técnico del equipo de los toros es el señor adrián israel arias el sub en el preparador físico don leonardo antonio cuárez garraf el médico luis alfonso aguilar maldonado el fisioterapeutio delio saúl achet y el utilero don mesvin ismael ramos barrios así que así es como está conformado el equipo de malacateco ahora vamos a leer precisamente lo que es la alineación del equipo local en este caso del equipo antigua gfc ahora les vamos a dar la alineación mucho ojo ahora vamos a la alineación precisamente de antigua gfc y vamos a ver quiénes salen de titulares esto es interesante porque recuérdense que antigua hizo muy buenos tuvo muy buenos muy buenas contrataciones se fueron algunos pero hizo muy buenas contrataciones braulio césar linares con el número 1 sale de titular al equipo de antigua con el número 3 jale josé antonio men al paro con el número 6 y lateral carlos anselmo cuilapa del mejía seguimos con los desbordes por los laterales sin duda alguna cristiana alexis hernández sale con el número 8 josé agustín ardón castellanos de winter bralda y sale de la delantera con el número 13 josé miguel galberris con el número 15 óscar antonio castellanos santis el elito sale también óscar alexander santis callash con el número 18 y con el número 26 josé pablo grageda salinas y con el número 32 en la defensa y muy buen defensa después de todo el jugador alexander robinson en la banca está júnior me bryan vinicio figueroa de león con el número 27 con el número 2 sale kevin josué grijalva gonzález con el número 5 sale juan guillermo carbonel con el número 10 yo amete asterio con el número 24 denis iván ramírez con el número 25 josé pablo pérez camey con el número 31 marcelo andrés araiba este puede ser el debut de marcelo saraiba por el número 92 sale cristian iván hernández sé quién saben aquí me miro en la a romario no veo romario no salió convocado romario no está ni en la banca déjenme ver no veo no 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 va romario verdad no entra romario ahora si no no entran y romario y lucas si no no entran pero bueno estas fueron las alineaciones precisamente del del equipo colonial y del equipo de malacateco ya pronto vamos a llevarles toda la información precisamente en la página y pues vamos a seguir saludando gracias de verdad todos los que ya están conectados que dios me los bendiga me los socorra gracias por pasarse a dar una vuelta por acá ahora vamos a seguir con los comentar con los saludos de todos y ahora les digo cómo va a quedar la alineación al final del encuentro bueno la alineación ya la leímos sin duda alguna ya estamos claros nosotros de cómo va la alineación gracias somos ya 500 conectados dios me los bendiga a eduardo monroy bienvenido ahí por gracias por hacerte presente bueno seguimos con los comentarios leo crisóstomo soy puro crema pero le voy a malacatán gana 2 a 1 dice leo muchas gracias leo rafael huarcha como una archivo rafael huarcha como una archivo no 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 sé qué me quisiste decir ahí rafael te lo agradezco si me lo puedes repetir te lo agradezco dice maynor silva saludos que ni en ruta para petén saludos a gente ahí en ruta para petén mucho cuidado es un camino largo de mí es para acá y buena onda bró y salud desde argentina y buena transmisión ojalá algún día de salud en persona bró aprecio lo que haces buena onda de mí es dios te bendiga de verdad esos son los mensajes que nos motivan todos los mensajes nos motivan dios te bendiga ojalá que algún tenga algún día tenga la oportunidad de poder estar precisamente allá en argentina y poderles transmitir algún partido de hecho les cuento uno de los objetivos este año es poder tramitar primero la visa y poder hacer algunas coberturas de la selección nacional precisamente en eeuu beto cash dice gracias ahí buenas noches soy de san juan zacatepec es excelente transmisión soy beto k buena onda beto arnold loic se gana a chela 5-0 nombre si chela ya jugó y perdió victor reginaldo pb buena transmisión amigo hoy gana antigua 2-0 desde hall hall del norte visualizando y decir buena onda para ver vamos a poner por este lado para leer bien los oscar caal salud desde petén el mo lópez soy puro rojo pero que gane malacateco dice benjamín ya saludos desde aquí de chicago velázquez pérez pérez saludos emisoras unidas la número uno buena onda si ahí son compañeros también los de emisoras unidas de las que esperes buena onda de listo me llega la transmisión raza soy cobanero pero le voy a malacateco que gane coban entonces soy denis arnold buena onda arnold velázquez henry salud desde manhattan manhattan shinabajul buena onda mike ángel erxit vamos toritos de mi vida charlie giménez salud desde santa lucia cozumal guapa puro croma y puro luciano dice reyes pedro 2023 empiezan ver otras ver los estadios vacíos como siempre qué tan mal es la liga batemalteca pues es así siempre ha sido siempre verdad reyes no creo que sea mala es una liga relativamente competitiva pero no a todos les gusta venir al estadio y no todos apoyan claudio paredes buena transmisión muy amable claudio gracias garcía hernández salud todos feliz noche soy de coban que gane el mejor gracias andy se cuna saludos desde jalapa vamos antigua clara ramos hoy gana malacateco carmen saludos de paciente carmen edgar mi culache vamos malacateco dice león pasa los le voy a los toros daniel desde daniel de california dice ángel putul puluto putul perdón no dice algo de no el joven y cristal está mal edgar francisco vamos malacateco denis mac desde dubai en ene de lo bendiga eso de mí me voy a mandar con un par de camellos artemio lópez desde maryland arriba antigua joel lópez salud desde miami florida muchas gracias amner de león salud desde coban hoy ganan los toros dice saida echocos salud desde dallas texas puro panza verdes de corazón osvin calcal vamos vamos antigua dice que si vamos antigua también de gran salida echocos salud desde dallas texas puro panza verdes de corazón wilmer gómez ya vamos antigua y vamos y mañana gana michina bajul ambos los apoyos salud desde huehuetenago wilmer gómez salud a toda esa gente linda de huevo muchas yo quiero y tengo mucho cariño por hueve la verdad si yo pudiera me voy a vivir allá créanme me gusta mucho hueve perver johnny barrios va a entrar a clayman moscoso en la titularidad de malacateco no pues leímos la alineación pero ahorita te la repito mi hermano no te preocupes aquí estamos para servir ustedes sólo pidan y nosotros con mucho gusto de ese no entra en la banca con el número 18 está en la banca mi hermano osman lucas gómez las ligas es malas los equipos no tienen jugadores que hagan que tengamos que vendamos mangos o maíz para ir a verlos y ser competitivos yo no entendí mucho el comentario pero bueno ganan los toros desde san marcos briseida más que vamos antigua salud desde río dulce livingston ala que chilero saludos a la gente de livingston muy amables fernando morales daniel ramírez saludos para toda toda el staff muchísimas gracias dennis maca va a transmitir el partido no denise lo va a transmitir tigo milton cortez salud desde canadá dice que ganen buena onda pablo morales vamos antigua desde el puerto de san josé y giovanni cruzón cabal dejar envergüenza dejar cuando vaya a enfrentar a olimpia o motagua pues yo creo que envergüenza no yo creo que el fútbol no es para avergonzarse al final es un espectáculo de un show verdad flaquito castillo salud desde fray bartolomé de las casas salta verapaz hay gana hoy garantía dice silberto tú que es mariano choco vamos a toros oswin caal caal hoy gana antigua 3 a 0 buena transmisión amigos salud desde carretera de salvador ciudad de guatemala salud y bendiciones luzman lópez muchas gracias pablo cook si san miguel chai chai gana antigua muchas gracias federico chalil vamos antigua muchas gracias federico ahí por estar por pasarte y dejar tu comentario te lo agradezco federico chalil vamos antigua y se te cuenta javier vamos toros edgar ayú vamos antigua saludos aquí en austin texas gracias edgar por por vernos desde tan lejos de verdad te lo agradezco charla deportiva cuatepeque lo van a transmitir no mi hermano charla deportiva no tenemos los derechos de transmisión solamente tigo lo va a transmitir y hay una hay páginas en internet que lo van a transmitir también nosotros no porque no sé no la votan no la bajan y no no queremos eso ahora me llamo rudy liceo caal cuco les mando un abrazo bro me llega la voz de que tienes bro muchísimas gracias mi hermano que dios te bendiga y ahí estamos practicando con nuestra voz no todos tenemos dos del locutor pero hacemos lo posible verdad anthony el flaquito salud desde nashville tennessee buenísima onda guillermo bor y se me fue mi hermano se me fue daniel ramírez vamos el fútbol es lindo y apoyemos lo nuestro así es danielito así es hay que apoyarlo es nuestra liga es lo que tenemos no es la mejor del mundo pero es nuestra liga y así de simple tenemos que apoyar si no apoyamos nosotros pues que no va a apoyar pero bueno roberto pineda salud desde la colonia los llanos jocotenango roberto pineda muchísimas gracias compadre desde aquí cerquita están mi hermano buena onda rosa flores miren miren todos los partidos uy se me fue álvaro geite me llega bro pues así tiene que ser alvarito alex alexander vamos desde chimaltenango mi hermano mañana vamos a estar en chimaltenango haciendo la previa de la primera división allá en el estadio de los sismos salud desde chatonoda tennessee kevin ramírez buena onda edgar francisco ja edgar francisco ja seguí vamos malacateco sarachins buena hoy pero ahí me llegó un whatsapp lo vamos a eliminar bien man francis estamos pendientes del debut de nuestra joya santis así es estamos pendientes igual hubo caal buena onda gracias por pasarte nery gonzález vamos antigua viendo en san jorge zacapa nery gonzález gracias a toda la gente linda de zacapa también caal pedrito salud desde el stories abalca al pedrito saludos hasta el store que dios te bendiga y gracias por pasarte a dar una vuelta pablo morales dice vamos santis pedro lópez van a pasar la transmisión no pedrito nosotros no solamente ti se los cita felipe buena onda gilberto vázquez saludos bro ya compartí la transmisión que dios te bendiga mi hermano de verdad gracias juana costa salud desde santa maría de jesús las faldas del volcán roberto pineda vamos antigua será abatida pero jamás vencida tara chichi yéndolo desde conéditos eeuu dios la bendiga zarita fabricio lópez que aquí todos los partidos minor cus hola buenas noches vamos antigua dice giovanni criosota antigua se merece mucho yo le voy a comunicaciones pero ahorita le toca ser campeón pues eso es a ver a ver cómo le va a ver estuvo punto la temporada pasada pero no lo logró saludos desde hoy se me fue flaco alemán saludos y buena transmisión salud gracias fracito buena onda darío su que también ni quillones salud desde varias web de web y desde varias mil que está de lejos bendiciones y gracias por pasarte a una vuelta vamos mis toros apoyando desde alabama dice abelino pérez césar pop hola buenas noches saludos desde se me fue rudy fuentes que ahora juegan a las ocho en un ratito ya no tardan mucho ocho minutos más o menos salud desde sanarate juro vargas dice buena onda y a la familia herbert vargas ranking cal el salud desde tactique alta verapas la tierra del campeón wilson halcón rené doni salud desde New Jersey pascualito ángel guzmán buena señal saludos de aquí en aguacatán huehuetenango saludos a la gente linda de aguacatán que dios me los bendiga siempre abelardo sin vamos antigua vamos a ganar desde san luis petén flaco rodríguez vamos malacateco cristóbal y si mata salud desde nueva york saludos a toda la gente de nueva york gracias por pasarte a dar una vuelta qué página va a transmitir el partido página yo creo que es el que salito futbolero creo que se llama nosotros no y tigo es por salud desde santa maría ishtaguacán barner garcía saludos hasta allá edgar recino saludos desde huehuetenango y muy buena transmisión óscar ribera gracias es garito dios me lo bendiga óscar ribera saludos desde reú en qué canal van a transmitir el juego el tigo mi hermano antigo nick y john bendiciones mi bro feliz noche buena transmisión nick y john que las bendiciones se trae se te regresen enormemente mi hermano rafael ramos hola soy de rampa san rafael de acá tenango jeff y eduardo sol buena transmisión amigos demuestre vamos malacateco demuestra en nivel enrique galvez vamos antigua vicente cox cefe dice vamos chiquimula bro buenísima onda giovanni cuando juegan los rojos mañana mañana juegan todos los equipos que no jugaron hoy freddy tomás vivos vivo antigua mucho gusto freddy oliver ramí de salud desde concepción tutuapa y giovanni castrúa soy de puerto barrios y antigua le voy hoy gana antigua gracias robin sin él vamos mis todos los saludos desde malacatán benjamín caíl buena transmisión aquí visualizando desde el store muchísimas gracias davis can saludos ya salieron los equipos al terreno de las acciones y se les da la bienvenida es el primer partido el partido inaugural para la jornada apertura y pues estamos dándole la bienvenida a los equipos también y esperemos que sea un torneo muy bueno y que sea de muchos goles es tremenda audiencia felicidad gracio mario pared muy amable francisco lópez pero la tele si no lo también tiene giovanni vázquez vamos antigua de teresa torres excelente transmisión adelante de la salud de la frontera pero alvarado dios me la bendiga edgar benjamín bonita transmisión saludos que dios te bendiga edgar gracias carlos largo salazar salud desde el hotel posada y dejando ver el hotel posada el hermano pedro y garantigua salud carlos dios te bendiga mi hermano fernando velásquez ahí está el equipo ahí está el equipo de malacateco y antigua gfc fernando velásquez cuando empiece el himno vamos a tener que quedar callados para escuchar el himno nacional de guatemala el himno más hermoso del mundo el himno más hermoso del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por su apoyo! Y empezamos la transmisión. Esperen el resumen al final del partido Y que Dios me los bendiga a todos. Así que hasta en una próxima mis hermanos. Que Dios me los bendiga y gracias por seguir Acción Deportiva. Todo deporte.